Música Caralho La luz del amanecer nos desafía Desde el sueño hasta el mundo que nadie quería Cuya es misteria, estrapos y hijos de la misma agonía Y en la ciudad Con sus brazos abiertos de tarjeta postal Con los puños cerrados la vida real Les llega oportunidades, muestra el rostro duro del mar Inundados, rincha, pa' ver a las marenas Pero el santo está en el mar y en las antenas se creen El arte de vivir con fe y sin saber con fe El arte de vivir con fe y sin saber con fe Cada día La luz del amanecer nos desafía Desde el sueño hasta el mundo que nadie quería Y ya es misteria, estrapos y hijos de la misma agonía Y en la ciudad Con sus brazos abiertos de tarjeta postal Con los puños cerrados la vida real Les llega oportunidades, muestra el rostro duro del mar Inundados, rincha, pa' ver a las marenas Especial o está en el mar y en las antenas se te ve El arte de vivir con fe y sin saber con fe El arte de vivir con fe y sin saber con fe La luz del amanecer nos desafía El arte de vivir con fe y sin saber con fe El arte deórs Los audiences pendientes, muestra el arte de vivir con fe El arte de vivir con fe y sin saber con fe El arte de vivir con fe El arte de vivir con fe El arte de vivir con fe Inundados, rich town, favela en la mar Y la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV El arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué es El arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué es Inundados, rich town, favela en la mar Y la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV El arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué El arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué Inundados, rich town, favela en la mar La esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV El arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué El arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué Inundados, rich town, favela en la mar Inundados, rich town, favela en la mar Inundados, rich town, favela en la mar Inundados, rich town, favela en la mar